Toda la semana pasada le contamos sobre los operativos en San Luis Potosí, incluyendo la desinformación que generaron las autoridades locales sobre la identidad y el paradero de docenas de personas que se encontraban desaparecidas. Nuestro compañero Edgar Tamayo habló directamente con el presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato, Eduardo Maldonado, quien sostiene que las 23 personas que viajaron desde esa comunidad hacia la frontera fueron privadas de su libertad y después liberadas, lo que refuta la versión difundida por autoridades en San Luis Potosí. En plena coordinación con las autoridades correspondientes, logramos ya ubicar a las personas. Quiero informarle que estas personas desaparecidas efectivamente ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino. Eduardo Maldonado, presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, explica cómo fue que se enteró de la desaparición de 23 personas que habrían salido de la comunidad de la quemada el pasado 3 de abril. Yo me entero por algunos medios informativos, por las redes sociales de este caso, acudo a la comunidad, investigo si hay alguna persona que haya salido de viaje en los últimos días, razón por la cual me informan de alguna persona, inmediatamente acudo a visitar a la familia, misma familia que me informa que su familiar se encuentra bien, que se han estado comunicando con él. Dice que después él mismo fue a las comunidades de El Cubo, Cieneguita y La Quemada, y que ahí familiares de personas que habían iniciado un viaje a la frontera norte, le decían que algunos de ellos habían sido víctimas de robo en la zona de Matehuala. Acudo con otra familia y me dicen exactamente lo mismo, que se han estado comunicando, que efectivamente van en un grupo y que todos se encuentran bien en su integridad, que continuarán con su viaje. El presidente municipal sostiene que en su poder se encuentran testimonios y direcciones de las familias, que no se han hecho públicos por cuestiones de seguridad. Esta información que yo tengo, si le sirve a alguna autoridad, le sirve a la Fiscalía, con mucho gusto yo se la puedo proporcionar. Estoy en la mejor disposición de ayudar hasta que se esclare este caso. Todos los días cambia la versión, todos los días se contradice alguna autoridad. En serio, qué relajo allá entre Guanajuato y San Luis Potosí. Gracias.